A ver si te ven, ven a meterte contigo celo, celo, celo... A ver si te ven, ven a meterte contigo Y me busca el lector y bendito Cara abierta, lector y bendito Ahora te va a fallar la grandota esa, ¿eh? El tipo ese también es ligado. Él está vendiendo ramas. Esto es como un gift shop de cosas cubanas, ¿eh? A ver si me regaña por tener la cámara. Es como una calle, ¿viste, adentro? Mira la bandera cubana. Allá cerraron. Bienvenido acá de West, La Habana. El encantamiento de la vista, los sonidos, el aroma del viejo kiwes cubano. Viste que bonito que parece como... Los cubanos jugando dominó. Gente famosa que vivió aquí, que eran tabaqueros. O sea que venía lo en el sur. La barra hay pa' La barra hay pa'. A la barra hay pa'. Esto es lo que es lo que es de vida mejor.